Hola Aries, bienvenida al horóscopo de octubre de GabineteDeLuz.com. La monotonía en el trabajo se ha adueñado de ti y no paras de pensar que quieres dar un giro en tu vida. Este mes no es el mejor para buscar trabajo, pero descubrirás nuevos intereses que abrirán nuevos caminos en tu vida. No te cierres a hablarlo con nadie, pues las oportunidades pueden llegar de quien menos te lo esperas. En la salud, la llegada del otoño no va a hacer mella en tu humor ni en tu estado físico. Estás pletórica y alegre, y eso se lo contagias a la gente que te rodea. No dudes en arrancar una sonrisa a tus seres queridos para los que puede que este mes no sea tan fácil como el tuyo. Tu dieta equilibrada será tu gran aliada para escapar de los resfriados que te rodean. Y ahora, antes de hablar de cómo te va a ir en el amor, no olvides suscribirte gratis a nuestro canal de YouTube y compartir este vídeo en Twitter o Facebook para recibir tu horóscopo semanal y mensual y entrar en el sorteo de 5 consultas privadas todas las semanas. Y en el amor, ¡ay, Aries, esta vez sí! Octubre va a ser particular en el mes del amor. El otoño y la llegada de los días fríos y cortos te hacen estar más cariñosa que nunca y solo quieres disfrutar de planes caseros con tu chico. Sin embargo, no solo pienses en en citas románticas y dale el capricho de ceder y hacer también cosas que le gusten a él. Si estás soltera, no te sentirás con muchas ganas de salir y conocer chicos, pero esa persona especial está a la vuelta de la esquina y hacia mediados del mes te llevarás una grata sorpresa. Así que, Aries, atenta a las señales. Hasta el mes que viene.